Descuentos y promociones por el 19 aniversario de Óptica Style Te esperamos este 18, 19 y 20 de octubre Cerrifrando lentes de sol marca Glees Nuestra ubicación en 492A frente a Vancomer En la compra de tus lentes o micas solicita tu boleto para participar en la rifa Aprovecha los descuentos y promociones de aniversario de Óptica Style Todo un estilo para tu visión